Vengo de la gran ciudad Aquí es donde me gusta siempre estar Tengo demasiado en que pensar Oye, Dios, dices déjame empezar Vengo de la gran ciudad Aquí es donde me gusta siempre estar Tengo demasiado en que pensar Venga, Marcelo, déjame empezar Crecí en la ciudad más contaminada del mundo La que te arranca el alma cada segundo La que es tan grande que ni yo me acostumbro Ni la neta ni conozco estos rumbos Mira la distancia mínima y así en el mercado Dime si no has sido víctima de algún atercado Aquí es donde un día de vacación lo pagas Con tu vida donde hierve la nación Y las familias son Aquí todos los ejes tienen nombre de suicidio Y la decisión que tomas puede ser la decisiva Mami, aquí te asfixia el sol y al otro día Hay tanta lluvia donde estresa el rock al rock Y nos encanta la cumbia Y eres la misma chingadera Que te pones pedo y amaneces sin cartera Sigue esa vibra setentera Que entre víboras de tu tentera Estrasa tu frontera Ya sea en el rosario, plaza, santa Al no muerto rompí en tu casa Ya ni yo estampada Las medidas de protección son claras Echa la mirada al sol Le van los puercos a la cara Vengo de la gran ciudad Aquí es donde me gusta siempre estar Tengo demasiado en que pensar Vengo de la gran ciudad Aquí es donde me gusta siempre estar Tengo demasiado en que pensar Venga Marcelo, déjame empezar Me paseo por los callejones del centro Prefiero andar a pata que en vagones del metro Que el rap y la bachata están que Tú estás en los sesos Me creo en la voz a pata Estoy en pos del pobrezo Ando en baldera sin un plano y diez pesos Por una cera que convierte el xenofán en postresos Acabamos de iniciar el rito Otro jadero bailes Con la crema del distrito En México en Don Guay Que saquen las tragas Que truenen los sacos Cálmense los chacas Guárdense los chacos Casi podrá jurar que aquí se inventó la Cuba Donde nacen sol culturas Y empezó café en Tacúa Pues me preparo para la nueva madriza Y sueño con la hermeda Quimón una nave nodriza Sabes que nos gusta el revén Y también toma Y que solamente voy a donde el viento va Lo que sí nos falta es la misa dominical Y a la casa del compadre Para ver el mundial aquí es donde gira el comba Donde se habla de Chile Donde pinta el sombra Donde raya el ciler Donde cae el trompa Para alguna mesa Donde no se broma con el respeto a las jefas Se sabe bien que con dinero en el perro Y conociendo el indicado Aquí se mueve cualquier ser Vivo de la gran ciudad Aquí es donde me gusta siempre estar Tengo demasiado en que pensar Oye mi lo que dices déjame empezar Sí déjame empezar Vivo de la gran ciudad Aquí es donde me gusta siempre estar Tengo demasiado en que pensar Venga Marcelo déjame empezar Sí déjame empezar A veces que se bate el trompa No creo que la humanidad Que se bate el trompa Vivo de la gran ciudad Vivo de la gran ciudad Vivo de la gran ciudad Esta es la gran ciudad Que se bate el trompa Vivo de la gran ciudad Gracias por ver el video